Es que ellos también tienen un buen combo, eh Si lanza a alguien arriba con vagarna, el que va que está muerto Coño, si lo tienes al 10 al huacos Pero, tío No te carga, Jaime No te carga, Jaime Empezaría con Poción de Early, pero es que la Isis no da igual, va a tener más push que yo Si quieres ir, tío, hazlo Si, para la ultima Isis va bien Vamos a ir al red Es una Isis, eh Podemos luchar, pero bueno, si metes ahí un rebote, te aviso, si quieres, claro Podemos pirarnos y luego venimos por aquí cuando empiezo Ahora ya estamos No Es que no vienen a ellos, parece No vienen No, lo vemos a este y ya está Joder Vienen, 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 vienen por detrás, vienen por detrás, vienen por detrás, cancelad Ah, no lo veo Cuidado, eh Aquí está nuestro blue Cuidado, está suelgo un combate Me ha gastado salto el human Tira nuestro blue, ¿no? Cuidado, eh Uff Tenemos que haber ido nuestro blue Ahora vamos a, ya viene otra oleada ¿Queréis ir ahora? O limpiamos primero Creo que es mejor presionarla y cuando algún tenga que bloquear Vamos al red Vamos, uy se ha gastado, eh Vale 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 Necesito algo más de tiempo para pegar más De acuerdo, que es tu, Jaime De acuerdo, que es tu, Jaime Se me echó un red Eh, no sé yo si nos va a dar, eh No tengo nada más ¿Vamos a sublo? Si Ni si he estado viniendo El puto ratón que no me gira Ve el combo Llego con la Isis Cierda tío, vale llevamos el flow Cierda Vete Vete Me pierdo eh, no tengo nada de mana Cuidado, vale, fuera, fuera Puta es que nos van a dar a la torre ahora eh No me puedo quedar No me puedo quedar tío Voy a esperarme 50 de pasta No tarda nada Buf El... Jumbaz tiene ulti ya Así que ahora no os peguéis Vamos a ser listos tío, no vamos a salir como hacemos siempre Pero ahora por lo menos tener las ultis Yo no la tengo aún No Te quedara un mini volón no? Si, si, la siguiente oleada subo Jumbaz 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 no Jumbaz tiene bits, no tiene blink Vale, ya tengo ulti Aun así Aun así yo esperaría que atacarían a ellos Que atacaran a ellos Aun que atacaran a ellos Ay que pena tío, eh bits 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 de Isis Falta del Kumba, eh No tengo nada Y... Le he dado, le he dado uno, uno muere Que se ha muerto el Isis, no? Si Vale Uah Eh... El Red está por salir No, no, que se dice como esta Pero sale después, eh Si, sale después de nuestro blue Si, sale después de nuestro blue Está allá creo Vale, vamos a hacernoslo y baqueamos, eh Vale, vamos a hacernoslo y baqueamos, eh Vale, vamos a hacernoslo y baqueamos, eh Cogetelo 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 Mmm, que pena tío Ostia No tengo nada, eh Buena copia No, ahora te has muerto Vale, yo te he muerto de mi Vale, me voy Bueno No, está bien, es bueno, es bueno Voy a por botas de daño, vale Me quedo un tiro en dos Espera, que me quedo un tiro en dos Yo realmente a la Isis le hago muchísimo counter, eh Porque le he dejado el uno Porque le han piqueado, en verdad Eh, guardeamos ¿Y si os va por stacks? Yo voy a pasar a por early, eh Voy con el tungor, como si no Bueno, es este que armas o no? Sí, sí Eh, luego sí, igual me hago los stacks de vida incluso Para aguantar un poquito ¿Qué lleva a poti? Yo creo que es el... No, sí, sí que lleva a poti Se ha pillado a poti, ¿verdad? Sí, sí, sí Se lo acaba de pillar ahora Bueno, pues cuidado, eh Tengo ulti, eh Ya, el problema es pegar Porque yo tengo los cooldowns demasiado altos Pues eso es lo malo que tengo Ahora tengo 10 segundos, ¿sabes? Si limpio yo la oleada no podemos atargar Bueno, Fox Le he tirado aquí, está muerto LoL Le he dado, loL Ahí no Tiene sal No, no tiene sal Buenísimo Buenísimo Bueno Pero vamos a ir a mí Yo tengo ahora ya No sé No tenemos nada Vamos a agarrar la torre Le hemos quitado la poti a la Isis con las pones Buena, buena Sí, tío, no tiene nada que ser pillando Igual ha hecho una... O sea, se ha comprado su interés No, no, no llega, no llega Parece que esto es lo que está incluso Fuf, que casi se muere, tío Por eso han puesto la mina delante Sí, sí Backeado, eh Backeado, eh Cuidao por culo Cuidao por culo 続 없 Fin Cuidao por culo Si, 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 ya lo vamos a atacar Yo tengo ulti ya Vamos a hacer fight, eh Está muerto ese, creo Vale, vamos a fight Se ha debido quedar a nada, tío Que se ha hecho defensa mágica Hostia ¿Zoneo yo? Hay un guard Vale Bueno La torre está un hate, tío Ya acabo en los minions Tengo 2300 de pasta Debería me ir a comprar, eh Pues está malo, tío Cuidado con pa' derecha Bueno, de momento estamos perfectos Voy a por la lanza Realmente tiene muy malos picks, tío Bueno, a ver, es que Nox ya os digo yo Que contaría a todo el mundo, eh Pero sobre todo Isis es un pick espantoso contra Nox, tío Pero Nox contraba, ha puesto bastante bien Que a Isis Cuidado, el Jumbat sale Pfff, mira lo que le quito, tío Puedo tirar ulti y mandar ropa base al mono y entramos, si querés También base, no... Vale Ahora este es el problema Bueno, se puede congelar la experiencia Sí ¿Congelamos la experiencia en la siguiente o no? Estamos muy cerca O sea, los minions van a chocar Mira, ya están entrando nuestros minions Pero los van a pusear, digo yo Sí Sí, podemos congelarla Vale, pues vamos ¡Pórala! ¡Tío, se me ha pirao! ¡Saisión Plague! No pasa nada, no pasa nada Dentro de dos También pueden pasar aquí Va a salir el red Venga, vamos pa' atrás Lo que pasa es que hay un minion que está tocado Te lo llevas, capullo Te lo estás llevando Te van pa' ti Sí, pero el cumba este está muy mal, ¿eh? Te va, cumba Te va, cumba Como el lobo Yo me quedo dentro ¿Lo matáis? ¿Lo matáis? No, feni ¿No? Sí, sí Yo no tengo mucho daño a esta altura Da igual No salen ya, eh Cuidado Cuidado, no muráis Es que esta es la puta de este mapa, tío Yo baqueo Hay que guardar el fire y volverse Ahora hay que forzar otra teamfight en el fire, eh Yo tengo ya a Sais Yo tengo ya la lanza O sea, lo que le hacía el bajo es imaginaos ahora, ¿sabes? Spring Me he pillado un spring Vale ¿Quién era el master? El mono, ¿no? ¿Master en qué? No era master Conques No sé si era conques o si era yo, pero era master Conques Vamos a pegarle a esto y ya está Sí, sí, sí Y si pongo aquí... Eso, vale No lo puedes tanquear, ¿no? Joder No, no puedo Y ahora no ha gastado el dos No, zona de pie, a pesar si viene Sí, sí, sí Ha enganchao, está muerto, creo Ha enganchao Bueno, vamos a perder Sí, la Isis está súper mal colocada Le tiro ulti ¿Qué cojones? Ha, ha fallado Si matamos al mono, iniciamos Se engancha Yo os lo dije, tío Que no fallo un enganche con esta mierda Tengo un puto don Hasta luego Nada, vamos a iniciar Muy buena, gente Sí, señor Le he grabado, ¿eh? Sin deciros nada Andovestis muy calladetes Pero bueno Es que siempre me decís Graba Y no sé si avisaros Sin avisaros Da igual Ha sido una buena partida Aunque fuera calladetes Estuvo muy bien 22, chaval Yo estoy a 3 de la promo No sé si es que no eran prema La de los tres Dos sí que eran Pero no sé si el otro era Tío Porque llevaban una sienta De puta mierda, ¿eh? Lo que pasa es que aquí Como no vaya encima de la tarea Está muy feliz Ya No sé si es así No sé si es muy grande No sé si es научotes N khabbar Lo que pasa es que CC por Antarctica Films Argentina